Tiene categoría, va a dar la orden Eber López, será lo último de este partido. Lo espera Barovero, la orden de López va a Junior Sornosa. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle, amplía la diferencia en el epílogo. Junior Sornosa, tras un penal bien sancionado por Eber López. Independiente del Valle, dos, River cero, es final. El encuentro de ida por los octavos de final de la Copa, Bristol Libertadores. Se pasó por debajo del cuerpo Barovero. Aunque a ustedes les parezca difícil de entender, las pelotas que van...